Ah, 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 ah Despierto en la mañana Cansada de dormir Sentada en mi cama Otro día más Pareciera que el tiempo Nunca va a pasar Más pienso que muy pronto Te regresarás Al momento que yo vuelvas Todo va a cambiar Al momento que lo sienta Voy a mejorar La noche siempre ha sido Para amar La noche va a ser nuestra Para amar Mi amor siempre toma ese tren Trabaja tanto y después Se regresa a nuestro hogar Donde lo espero siempre Mi amor siempre toma ese tren Trabaja tanto y después Se regresa a nuestro hogar Donde lo espero siempre Me lleva siempre al cine O a un restaurante Y a bailar Me sabe hacer feliz Solamente come Me siento bien Solamente come Me siento también Lo espero todo el día Con su amor Llego a soñar Me vuelve loca Y sé que se muere de amor Por mi Muere por mi Cuando se va ese tren Lo esperará Mi amor Trabaja así Para